El aborto inseguro Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo. Cerca de 20 millones de mujeres recurren a los abortos inseguros cada año, los que causan alrededor de 47.000 muertes. La situación no es muy distinta en América del Sur, donde cada año cerca de 3 millones de mujeres se realizan abortos clandestinos frente a embarazos no deseados, poniendo sus vidas en peligro. Esta realidad tiene que ver con la situación legal de la interrupción voluntaria del embarazo en cada país. E incluso donde el aborto es permitido, su implementación efectiva y segura aún es un desafío. En América del Sur existen diversas tipificaciones del aborto según cada país. En Chile, por ejemplo, el aborto es ilegal en todos los casos, mientras que en Argentina, en Ecuador, en Brasil, Perú y Venezuela se autoriza el aborto, pero solo en algunas circunstancias muy precisas. Y también tenemos otra situación, que es la de Uruguay, donde la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada durante las 12 primeras semanas de gestación. Hoy en día, los países de la región que han despenalizado el aborto bajo ciertas circunstancias aún enfrentan desafíos a nivel de implementación. Deben garantizar que sus leyes sean operativas y que las mujeres puedan acceder efectivamente al aborto legal, sin obstáculos, por ejemplo, administrativos, ni temor a sufrir discriminación o represalias. Los estándares internacionales de derechos humanos sientan las bases del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. En ese sentido, varios expertos y expertas de la ONU han mostrado preocupación por la prohibición total del aborto en algunos países, o por la falta de acceso efectivo al aborto legal en otros. Estos mecanismos de la ONU han recomendado que los estados despenalicen el aborto bajo ciertas circunstancias. En casos de violación o incesto, cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, y en casos de malformación fetal severa. El Comité CIDO ha exprimido una posición muy clara sobre el aborto. Negar a las mujeres el acceso al aborto es una forma de discriminación de género. Las leyes que restringen el aborto impiden que las mujeres ejerzan sus derechos humanos en condición de igualdad con los hombres. La prohibición absoluta del aborto, o los problemas para garantizar el acceso efectivo al aborto legal, amenazan la autonomía, la salud y la vida de las mujeres. Según varios expertos y expertas en derechos humanos de la ONU, esto también es una violación de los derechos de las mujeres a la vida, a la salud, a la dignidad, a la igualdad, e incluso a su derecho a vivir libres de tortura y malos tratos. Cuando voy a ir al mundo hablando con mujeres que han sido rapidas varias veces, uno de los más grandes desafíos que enfrentamos es que los niños nacen sin rapida. Porque el niño nos recuerda del rapido que tomó lugar. Entonces el desafío que tienes es lo que haces con esas mujeres en términos de salud reproductiva. Especialistas de la ONU también han señalado que los estados deben entregar información confiable sobre derechos sexuales y reproductivos, además de métodos de planificación familiar accesibles y otros servicios de salud reproductiva para mujeres y hombres, con el fin de prevenir embarazos no deseados que pueden terminar en abortos. Los estados tienen el deber de implementar marcos legales e institucionales efectivos que conjuntamente con políticas públicas adecuadas aseguren los derechos sexuales y reproductivos y cumplan con la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres y eliminar la discriminación en su contra. La despenalización del aborto es sólo una respuesta para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.